3.65, 3.60, esa es la temperatura, 3.65 temperatura y descanso deben estar casi por 5, 5 o pueden estar iguales, estos son los segundos estas trazas las manejamos en 180 esto ya está calentando en este primero, el cuadrante, que ubica la tasa para regular los oriáns no, parece no, es el patel Está caliente Está caliente